Regresamos a Guadalajara, Jalisco, al mulerado ya una de las puertas del Palacio de Gobierno. Al interior se alcanzan a apreciar algunos elementos de policía, mientras que cada vez se están congregando mayor cantidad de manifestantes en esta puerta, que ya quedó completamente destrozada. Han arrojado ya demasiados artículos. Vean nada más cómo están tumbando con algunos de los señalamientos que retiraron de los alrededores del Palacio de Gobierno. Y lograron vulnerar una de las entradas al Palacio de Gobierno allá en Jalisco. Imágenes impresionantes que comenzaron poco antes de las 6 de la tarde, cuando se congregaron cientos de personas para manifestarse por la muerte de Giovanni, un joven de 30 años que murió a manos de elementos de la policía de Ixtlahuacán de los Membrillos. Y que esto ocurrió el pasado 4 de mayo, pero que la familia no había querido dar a conocer esta información por temor a lo que estaba sucediendo. Vamos a escuchar qué es lo que se está viviendo en estos momentos en Guadalajara, Jalisco. ¡Buenos a los defensores! ¡Buenos a los defensores! Yo estoy, todo bien, todo bien, todo bien, dale, cualquier cosa que nos hablamos. ¡Vamos, para adentro, vamos! ¡Vamos, para adentro! ¡No quedamos tirando, vamos para adentro! ¡Jude! ¡Jude! Bueno, siguen lanzando piedras, cualquier artefacto que se puedan encontrar lo están lanzando hacia los elementos policíacos que se han refugiado en el Palacio de Gobierno después de que comenzaron primero con el incendio de algunas patrullas y seguimos viendo cómo muchos jóvenes ya están en la antesala de ingresar por una de estas puertas al Palacio de Gobierno. Se han prendido también algunas bengalas de humo y de adentro hacia afuera también están lanzando algunos objetos, los elementos que ahí se encuentran. Son gritos, consignas y todo esto, le repito, es por la muerte de Giovanni, un joven de 30 años que presuntamente murió en manos de policía. Ya está haciéndose toda la investigación, también inclusive el gobernador de Jalisco ha dado declaraciones al respecto. Se está investigando también al alcalde Eduardo Cervantes Aguilar, quien es el presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos allá en Jalisco. Es uno de los extintores, uno de los extintores, lo están utilizando también los manifestantes en contra de los elementos policíacos que están adentro del Palacio de Gobierno. Vamos con uno de nuestros compañeros reporteros en Guadalajara, Jalisco, que le ha dado seguimiento a toda esta información. Adelante, Jorge Martínez, te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio de Monterrey. Bueno, es una situación complicada la que se vive en estos momentos aquí afuera del Palacio de Gobierno debido a los desmanes que han protagonizado este grupo de jóvenes que se manifestaron por la muerte a manos de policías municipales desplazando los membrillos de Giovanni López. Este joven que desafortunadamente fue golpeado y que lamentablemente pierde la vida por parte de policías municipales desplazando los membrillos. Ya lograron ingresar, bueno, no tanto como ingresar sino romper las puertas de Palacio de Gobierno. Bueno, la intención de los jóvenes dicen hoy es ingresar al interior del recinto para enfrentarse con los policías. Hay pocos policías adentro, lo que es una situación bastante complicada. ¿En los alrededores hay elementos policíacos o todos se refugiaron en el Palacio? Se refugiaron en el Palacio. Además, el gobierno del Estado dio la orden de que ningún elemento va a intervenir en los desmanes y que van a continuar hasta que finalmente los jóvenes se cansen. Así fue textualmente lo que dijeron a sorpresa del gobierno del Estado. Por lo pronto, pues no va a haber intervención por parte de policías estatales hasta que esta situación pues esté a propia conciencia de los manifestantes que ahorita ya están quitando hasta los botes de basura, están quitando el piso de aquí de la escenada, la cantera para aventársela a los policías, que son la piedra, que está sujeta en estos momentos la parte de aquí de Palacio. Porque sabemos si el gobernador Enrique Alfaro se encontraba en el Palacio al momento que estalló la manifestación y los hechos vandálicos. Uno de nuestros compañeros de telediario, a Víctor Hugo Ornelas, que ha ingresado ya al Palacio de Gobierno. Bueno, vemos cómo están los elementos de policía y siguen arrojando de cualquier manera los objetos. Vean nada más las condiciones en que está quedando el Palacio de Gobierno. Ya logró entrar nuestro compañero Víctor Hugo Ornelas a este recinto y está tratando de alguna manera de platicar a lo mejor con los elementos policíacos para ver cuál va a ser el proceder, pero siguen arrojando muchos objetos. Nuestros compañeros también se han ingresado, también nuestro compañero camarógrafo, uno de ellos ya está también adentro del Palacio de Gobierno allá en Jalisco. Te seguimos escuchando, Jorge, preguntarte por el tema de las patrullas, estas patrullas que también fueron vandalizadas desde que comenzó la manifestación. Bien, con cuidado, Jorge, hay que tener cuidado porque se está saliendo de control la situación. Nuestros compañeros, vamos a liberar a nuestro compañero, Jorge, porque está cada vez más complicada la situación. Estas personas ya están agrediendo también a nuestros compañeros camarógrafos. Vamos a cuidarnos, Jorge, Víctor Hugo, por favor a resguardarnos para evitar ser agredidos por estos jóvenes que le digo, esto comenzó como una manifestación, pero hay personas las cuales han comenzado a vandalizar el Palacio, incendiaron patrullas, también derribaron algunas motocicletas y está todo fuera de control. Llama la atención que de parte de la policía, ni estatal, ni municipal, se ha visto solo una acción en los alrededores de este recinto estatal. Al contrario, han permitido que todas estas personas puedan ya inclusive ingresar a uno de los patios del Palacio de Gobierno. Bueno, esta es la imagen de las patrullas poco antes de las seis de la tarde. Fue uno de los primeros actos vandálicos que realizaron todas estas personas. Comenzaron primero con las pintas en los alrededores del Palacio y posteriormente el incendio de estas unidades de policía. Inclusive antes de que comenzara este fuego, los policías alcanzaron a sacar algo de sus pertenencias, algunas armas que tenían también en este lugar y se retiraron, fueron y se refugiaron. Las motocicletas también estaban tiradas afuera del Palacio y también alcanzaron a resguardarlas. Son momentos antes de que estallara toda esta situación ya de este ingreso hacia el recinto estatal allá en Guadalajara, Jalisco. Uno de nuestros compañeros, que es Víctor Hugo Ornelas, ya logró ingresar al Palacio de Gobierno. Vamos a conocer ahorita más detalles de lo que está sucediendo del interior hacia el exterior. ¿Cómo van a tratar de controlar toda esta situación? Que le digo, lleva ya por lo menos una hora y no han cesado estas personas. Cientos de manifestantes y todo el motivo es, para quienes apenas nos acaban de sintonizar, es una manifestación por la muerte de Giovanni López, un joven de 30 años de edad que murió a manos de policías de Ixtlahuacán. Han salido ya los elementos de policía y se están enfrentando a golpes, inclusive arrojando también algunos objetos en contra de los manifestantes. Son por lo menos 30 elementos de policía que han salido ya de este recinto estatal para hacerle frente a los manifestantes. Ahí tenemos la imagen completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco. Repito, esto sucede en el recinto estatal de Guadalajara, Jalisco, en donde los policías han decidido salir del Palacio para poder controlar a todos estos jóvenes. Y lo están haciendo de una manera a lo mejor no muy adecuada, porque están utilizando lo mismo con lo que ellos rompieron una de las puertas. Están utilizando los barrotes, los extintores y de esta manera están logrando hacer hacia una de las calles, uno de los costados del Palacio. Están llevando a todas estas personas hacia la orilla para evitar que se puedan meter a este recinto estatal. Uno de los jóvenes, de hecho, ya cayó, estaban en bicicleta, pero siguen todavía arrojando cualquier clase de objetos en contra de los elementos estatales. Les repito, esto sucede en los alrededores del Palacio de Gobierno de Jalisco. Los policías han logrado ya salir de este recinto estatal, pero lo están haciendo de una manera que quizá les digo no es la mejor, porque no llevan esta careta y esto que ellos se escudan en él, uno de los escudos de plástico que regularmente usan los equipos antimotines. En esta ocasión no sucede eso y se están enfrentando a como pueden contra los jóvenes que iniciaron esta manifestación y que han hecho cualquier clase de actos vandálicos en contra del Palacio de Gobierno. Seguimos presenciando estas imágenes. No hay apoyo por parte de policías federales, de elementos de la Guardia Nacional, ni del Ejército, ni de policías municipales. Solamente vemos a los elementos estatales hacerles frente. Ya se ve que son una cantidad considerable de elementos de policía y han logrado retirar al menos de las puertas del Palacio a todas estas personas que en un momento habían ingresado al menos a la antesala de uno de los patios de este recinto estatal. Se siguen dando con todo. Vean nada más las imágenes como los elementos de policía con los palos y con barrotes, con lo que se encuentra una parte de una cabina telefónica, también tienen sillas y con ellas se están defendiendo. No hay otra manera porque estos manifestantes, estas personas, estaban ya por ingresar al Palacio de Gobierno de Jalisco. Se siguen dando con todo. Vean nada más estas imágenes y sucede, le voy a repetir a todas estas personas que se han agregado a esta transmisión completamente en vivo desde Guadalajara, Jalisco, es por una manifestación de un joven de 30 años que murió en manos de policías y que toda esta situación ya está siendo investigada. Hay elementos de policía detenidos, se está investigando también inclusive al alcalde, así lo dio a conocer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Se desconoce dónde se encuentra el gobernador, quizá en medio de la tarde cuando fueron sorprendidos por esta manifestación. El gobernador estaba por dar también algunas declaraciones con respecto a lo que había sucedido desde las primeras horas de este día. Y las imágenes que le presentamos son de las patrullas, de las patrullas que fueron incendiadas aproximadamente a las 5.40 de la tarde, que fue prácticamente cuando comenzó toda esta situación que está fuera de control allá en Guadalajara, Jalisco, y que elementos de la policía en ese momento no pudieron hacer nada en contra de los manifestantes. Pero han salido ya del Palacio de Gobierno, donde los tenían de alguna manera controlados estos jóvenes con esta manifestación y con el arrojo de piedras, de palos y de cualquier cosa que se encontraron en los alrededores, señalamientos, sillas. Y ahí de alguna manera están pidiendo ya paz, están pidiendo tranquilidad para evitar que esta situación continúe y que estemos lamentando alguna desgracia. Vemos a los elementos de policía que les piden a los jóvenes que se tranquilicen, pero va a ser muy difícil que esto suceda porque ellos siguen arrojando todavía palos, sillas, casetas telefónicas, algunas partes inclusive también de las motos que fueron vandalizadas, botes de basura, siguen arrojando también bombas de humo de un lado a otro. La situación, le repito, está fuera de control, no hay apoyo de ninguna otra autoridad en Jalisco hacia los elementos de la policía estatal que estaban custodiando el Palacio y que fueron sorprendidos por todos estos manifestantes. Ahí de frente, una de las personas se está enfrentando a lo que quizá puede ser un coordinador de la policía estatal, pero no logra su detención, no se le dice nada, mientras atrás de él se siguen arrojando cualquier cantidad de objetos entre los policías y todas estas personas que se han congregado para manifestarse en los alrededores del Palacio de Gobierno en Jalisco. Le repito, son imágenes en vivo de lo que está pasando en estos momentos. La imagen corresponde a uno de los flancos del Palacio de Gobierno y donde los policías ya han de alguna manera controlado la situación, al menos por la puerta en la que pretendían ingresar todas estas personas. Son cientos de jóvenes que ya se han retirado de los alrededores del Palacio de Gobierno y que los policías siguen formando una barricada para evitar que vuelvan a llegar a las puertas de este recinto estatal, el cual ya fue vandalizado, fue grafiteado y la situación sigue fuera de control allá en Guadalajara, Jalisco. Vamos a continuar, le vamos a estar dando seguimiento a esta situación a las seis de la tarde con 44 minutos. Vamos a una pausa y ya regresamos con más información. No le cambian.